¡Familia, sean bienvenidos a... ¡Tipos de Madres! ¡Tipos de Madres! Señorita 19, felicitaciones a tu hermoso varón. ¡Es un varón como su padre! ¿Qué le pasa, señora? ¡Siempre he querido ser madre! ¡Es que ya lo fue, señora! ¡Pero yo quería ser la madre Teresa de Calcuta! ¡Ay, señora, eso es muy difícil! ¡Mire, le presenta a su bebé! ¡Uy, está gigante! ¡Re gigante! No entiendo ni siquiera cómo pudo parir esa risa tan grande. Y además de eso, señora, se pasó de tiempo, ¿eh? Nació con dos años el niño y con cuatro dientes. ¿Ya tiene dientes? Tiene papel, se me están saliendo los mocos. ¡Está divino! ¡Tiene mis mismas pestañas! ¡Ay, qué lindo! ¿Y ya le tiene nombre? ¡Sí! ¿Cómo se va a llamar? ¡Animatrónico! ¡Es que su padre falleció! ¡Y era fanático de los animatrónicos! ¡Ah, señora, lo siento mucho que su bebé se haya muerto! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Disfrutan! ¡Aquí la vida es una! ¡No quiero que eso decida! ¡A tu papi! ¡Manos arriba! ¡Abajo las mamás! ¡Y arriba los pantalones! Tipos de madres Pero ese hermoso en esa camioneta, mi amor Ya vas a ver que cuando presuma Todas estas fotos en las redes sociales Todas mis amigas se van a morir De la vida cuando vean tu camioneta Ya sabes manejar, mi amor Mi hijo es muy inteligente Ya aprendió a manejar la computadora Sí, ¿cierto que sí? Ya estás editando muchos videos como tu papi Ay, sí, voy a subir eso también en las redes sociales Para que mis amigas vean Que tú ya eres un hombre todo trabajador Uy, mira cómo están los videos ¡Guau! ¡Esto es de esa miniatura! ¡Ay, espectacular! ¡Y también va para las redes! ¡Uy, sí es increíble! ¡Qué trabajador! Y solamente con un año, ¿eh? Miren lo más de mi hijo Esa escultura tan hermosa que hizo Y él solito fue el que la hizo ¿Cierto que sí, mi amor? Eso, sonríe para las fotos Vamos a hacer que esa escultura que tú hiciste Se haga viral Sí, que es tan gracioso, mi amor Sí, amiga La vida de madre ha sido muy difícil Además que el esposo se la pasa trabajando Mejor dicho Él solo viene acá a comer ¡Ay, cariño! Deja jalarme el pelo Sí, lo que te digo Él solo viene acá a dormir No hace absolutamente nada Llega y se acuesta A ver, me voy por acá ¡Ay, no! Imagínate que a Tlanta le fue infiel el esposo El esposo le fue infiel Con la secretaria Imagínate eso Con la secretaria le fue infiel Y no adivinas qué más pasó Alvina Alvina No, 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 no No Alvina Se equivocó con la mayor ¡No, no! ¡Ay, no! ¿Puedes creer eso? Sorprendente, sorprendente ¿Quieres agüita? ¿Qué no sé qué hacer, pobre cosa? ¿Qué no sé qué hacer, pobre cosa? Ay, chiquito Duérmete de una buena vez Llevo días sin dormir Pero todo lo hago por ti Mi bebé precioso ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? ¡Shh! ¡Vas a despertar al niño! ¡¿Cuándo fue al niño?! ¡Ah, pues a nuestro bebé ¡Lo vas a despertar! Nadie estás súper loca Si tu bebé estás acá ¡Shh! No, el bebé está durmiendo ¡Cállate! ¡Shh! ¡Ya, chiquito! ¿Qué es eso tan horrible? ¿No te das cuenta que tu bebé estás acá? Creo que la maternidad te está afectando Te está olvidando Sí, estamos a dormir todos juntos ¿Y tú ya estás acá? ¡Despierta! Sí, vamos a dormir Yo creo que te hacen falta horas de sueño De verdad Te estás enloqueciendo con todo ese tema de la maternidad Y aparte que tu esposo se dejó Estás peor de loco ¿Qué estás haciendo? Esta cama es muy cómoda ¡Ven si quieras la cama! ¡Ay, ese es el perro! Estos cojines de hoy en día son diferentes Ay, yo creo que es mejor que te mediques Además de eso que cambies a tu bebé Porque huele a... ¡Ay! ¡Ay! Voy a cambiarlo Oye, toma Voy a cambiar al bebé No, 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 no ¿Qué es lo que estás haciendo? Si tu bebé está acá, cámbialo Tipos de madres Ahora paso Permiso, permiso ¡Ay, mi amor! Tengo que cerrar la puerta Siendo demasiado frío ¿Temperatura? ¡Menos vamos! ¡Cero, por Dios! Siendo mucho frío ¡Ay, no, mi amor! ¡Míres la temperatura que está haciendo! ¡Míres el clima! ¡Cómo está! ¡Tú no te fijas! ¡Mamá, te vas a salvar! ¡Mamá, te vas a cuidar de todos estos niños tan espantosos! ¿Qué están haciendo? Porque si no, mi hijo se me va a desviar Al mí, yo no puedo permitir eso ¿Qué, mamá, eso? ¡Un gorro! ¿Sí, qué sueño? ¡No me exijas! ¡No me exijas más con mi hija! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Que te pongas más con mi hija! ¿Tienes frío? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Esas temperaturas son muy cambiantes En cualquier momento puede caer una tormenta Y eso podría ser perjudicial ¿No? ¿Qué, mamá? 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 Tú no te pongas aquí, mi amor Aquí, mi amor te va a salvar Es más, tiene que ser debajo de todas las cobijas Porque esas no son suficientes No, señor ¿Ah, sí? Muy bien Terminito Ay, Dios mío, Dios mío Mira, tu papá te compró un montón de cobijas De pelo de tigre Esto ayuda para que no sientas nada de frío Ay, por Dios, se le ve mucho la cara Hay que tapársela un poquitico para que no sienta más frío Eso, así No, mi amor, no te destapes No, es que va a caer una torpeza No, Pate ¡Shh! ¡Shh! Tipos de madres Madres, solamente hay una No vas a comprar una mamá en la tienda No, señores Mamá, solamente hay una Y es la más especial Y la más importante de tu vida No importa que tu mamá sea loca No importa que tu mamá le guste la cerveza O bueno Sí, un poquito Pero no en exceso Cuando seas mayor Puedes ir con tu mamá Y se van de fiesta Así que, familia Debemos valorar muchísimo A todas nuestras mamás Respetarlas Amarlas Cuidarlas Consentirlas Y de todo Así que, familia Comenten ahora mismo aquí abajo ¿Cuál fue su mamá preferida? Mi mamá preferida fue la loca Porque mi mamá también es un poco loca A veces se le corre el champú Se le corre la teja Pero no importa Yo la amo tal cual Y como es Así que, mami Si estás viendo este video Te amo Y mira Aquí estoy triunfando, mamá Te amo Chaito No olviden que nos vemos en el próximo video Bye Y comenten ¡Mamá! Cuénteme ¿Cómo es su mamá? No importa Yo les estaré leyendo ya más de eso Dejándole tu corazón Cuénteme ¿Qué es lo que hace su mamá? Si sale de fiesta Si no, échenme un chisme Que a mí me encanta el chisme Así que Nos vemos en el próximo video ¡Chaito! Bye Prá 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 Gracias por ver el video.